un atán gana y por poquito dale que no soy yo aquí tu brother tu pana tu cuate tu hermano hugo sabinovich estamos en orizaba hoy hay fiesta aquí y hay fiesta por todo lo que hace la gente aquí linda en orizaba veracruz y también porque hay héroes inmortales esta noche guillén y sabino bich narrando en twitch y grabando para space tv kenny omega reta a phoenix por el campeonato mega de la triple a no te lo puedes perder vamos con la noticia cuando de momento están haciendo una campaña en el internet en facebook la gente de arabia con el hashtag que quieren a donde me que de momento todo lo que se comenta de que donde te que no va a estar en el de crown jules la foto aparece y vemos a un vez más mal que se ve bastante cansado vemos a donde te creen y michael morales todo nuestro abogado y reportero dijo esto es que están haciendo negocios porque obviamente para que vince monte en su avión privado hacia arabia saudita tiene que ser de millones y millones de dólares este negocio obviamente al estar en donde te creen esto yo creo que lo hace con doble sentido lo primero es decirle a la gente va a estar aquí en donde te crees y segundo la negociación de grandes sumas de dinero así que arabia saudita y crown jules de seguro que tendrán a diónde que vince mcmahon está en arabia saudita y esta noche nos vemos en twitch es héroes inmortales de la triple a kenny omega reta a ray phoenix por el título mega una atangana